ok, venga pues continuamos, continuamos con toda la actitud no sé por qué mi transición de repente se traba por ahí pero es problema de la transición ya tengo descargado el code mobile si quieres ahorita jugamos un ratillo para los que estén percatándose que demonios pasa con quien habla tengo a gente aquí que está en el stream amigos a ver, que nos pedí aquí ah, si, ya me acordé creo que tenemos que despejar va, va si hermano, nada más quiero avanzar con unos cuantos capítulos en este en este juego para poder sacar un poquito más de logros tiene como no escucho, pero sí veo ah, bueno, está bien sí, 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 no pasa nada nos han cambiado en Sbox lo que es la manera de cuando se conectan los los amigos y se desactiva la barrera de luz tenemos que ir ahí donde dice 43 de este lado 33 veintitantos se supone que debería de debería de sonar más mi micrófono pero también lo tengo en volumen bajo pero Jonathan dice que se escucha muy bien, ¿verdad? no hay falla ok, ahí está ya lo corroborré aquí vamos la C922 venga ok, es un poco peligroso por acá son dos, tres, cuatro es la entrada secreta por ahí dos de ese lado nos conviene más irnos del otro lado sí, así lo robe sí, así lo voy a dar le damos a este pan oh shit ¿A que se percató? Sí, se percató el chavalín ¿Qué dijo? No, 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 no Ok, entramos aquí Nos deshacemos del cuerpo No sé si haga Algún pergamino que tengamos que agarrar No, creo que no Parece que no Aquí había otro ¿Sigues ahí, Jonathan? Aquí está Un punto de habilidad Nos quedan dos Eh, sí Es parecido al Splinter, ¿no? Está chido, güey Está gratis en Xbox De promoción Oh, sí, es que Facebook me estaba Mandando y mandando mensaje de que Grabara video de promoción, güey Y ya lo hice improvisado Pues realmente ya ves que nunca Soy así con la gente De que Suscríbanse, suscríbanse Y los estoy presionando, güey Se me olvida, güey Nos rotamos Uy Ya nos tienen identificados Ya les avisaron Ahí vienen dos Vamos rotando Porque Si no nos puede dar En la torre Ese men Gracias por estar Viéndolo, güey De hecho, ahorita No quise encender Mucho las luces Porque luego Tanta luz, güey Lastima la vista Ya sé que son luces Especiales para stream Pero Si lastima, men Muévete, güey Me van a pegar Oh, shit Sabía No lo he visto, loco Desde aquí Me va súper bien Gracias, Yeya ¿Cómo estás? Bonita tarde ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Sí Sí Imagínatelo Me marca que es a 16 metros Bueno, ya entramos por acá Aquí está Baja por el puente Un punto de habilidad Me parece Hay otro Por ahí que tenemos que agarrar Excelente Estoy excelente, Yeya ¿Qué? ¿Tienen poderes? Sí Sí Tiene poderes Pero Hay que ir agarrando Pergaminos Para hacer puntos de habilidad Y tú sabes Desbloquear las habilidades No, ya se me cancha No, ya me mataron Ya me mataron Uno Qué sortudo soy Demet Bien Corre con suerte Y si es como si fuera Splinter Cerco Nacen Suscríbete Con juegos de ninjas Algo así El detalle de esto Es que Sí es La verdad Un poquito Un poquito difícil Escapar Pero a veces Sí conviene Por ejemplo Ir a todas las áreas Por ejemplo Aquí es 60 metros Dice que hay Hay un pergamino ¿Y cómo te ha ido Yeya Viendo los streams? ¿Qué tal va tu domingo? Eh, porque le toca La luz Cuando le toca La luz Se pone rojo 30 Dice Pero no nos permite Pasar por ahí No sé si existe Un camino especial Aunque se vele un poquito El brillo A ver que se expande El campo de visión Ah, sí Así creo que ya se me va a facilitar más Un poquito Así Porque igual Si se ve todo gris Nos va a pasar trabajo Antía Se ve más chévere Cambió bastante ¿Ya viste? Andamos a millón Solo que poco cansada Por mi trabajo ¿Hoy descansaste O qué onda? Oye Así está más chido De jugarlo Esto es lo que no había Checado ayer Hasta creo que Lo voy a subir Todo al HUD Este se lo dejo 1-0 Ahora le sumo Un poquito más Uno más Eso no existía En Splinter Cell Pesadísimo Pasarlo Modo oscuro Voy llegando ¿Desde la mañana Fuiste a trabajar O qué onda? Sí, güey Modo oscuro Está bien perro Pero esta opción Que trae esta consola Ya es Como un PC Hermano No con todos los juegos Trae eso Pero Pues la neta Si vale la pena No con todos los juegos No No Miren, ni cuenta que estaba un arquero ahí. Sí, hoy me tocó entrar temprano, pero bueno, aquí andamos. Qué bueno, pues me da mucho gusto que hayas pasado. Y pues trata de comer algo. No te quedes sin comer. Para que tomes energías, ¿cómo fuiste a trabajar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. vamos despejando si no comento mucho es que entretengo con el gameplay si vale vale no pasa nada hermano así se acribuía al arquero de una vez a 70 y pico dice que está ya me encañonaron we hay dos más no te creo ok estamos bajo tierra esa no me la esperaba lol what hola holy Eso no me lo esperaba, ni tenían idea de que había un pasadizo ahí. No lo vi venir ni uno ni yo, man. Ok, chit, man. Nice. 49, dice que está. Pero, ¿dónde podrá ser el pasadizo? Uf, dice. Sí, al parecer las misiones se ven fáciles. Creo que nos tenemos que dar la vuelta por acá. Yo opino que debe ser por acá. Es que debe haber una entrada secreta. Bueno, simplemente esa casita que ven ahí donde dice 96, es que hay que ir por un punto de habilidad. Pero la misión ya se abrió la puerta, ya nos vamos a ir. Vi que por aquí había dos enemigos. Vamos a chiflarles. Tipo Asensi. No, si me meto... Bueno, los voy a dejar ya. Realmente es más que nada... Eliminarlos ya por puro... ¿Cómo se podría decir? Por pura jambadez. De eso no trata la misión. Y también cabe mencionar que en este juego cuando hay agua y te avientas al agua, pues te mueres. Es algo raro. El personaje no puede nadar ni nada de esas cosas. Entonces se termina eliminando a sí mismo. Algo amplio. Puede que por acá... Algo amplio. Igual y no, igual y sí. Oye, Jonathan, ¿y cuándo te vas a comprar tu Xbox, bro? Nos tiene que dar un logro. Para completar el capítulo 4. Guau. Dice, píntate en la pagoda. Guau. Dice, píntate en la pagoda. Guau. Muévete. Sí. No. Casi nos... Nos clava la flecha, gente. Ya veré en el momento de estaré trabajando para juntar algo de dinero. Pues ahorita los Xbox anteriores ya bajaron. Están hasta en 3.000, wey. Algunos ya de uso, pero igual te hace el paro, wey. Vamos. solemos. Gracias. nos vamos. Rubén, prototypes. eden en el control, se terminó, está el duro, pero nos vamos a atacar. Me arriesgué demasiado a llegar aquí. Sabía que había un guardia ahí. Siempre los ponen normalmente en la mayoría de juegos así. Ok, nos dejamos rastro. Bien. Por ahí esos panos se han distraído. Estoy comiendo. Pues buen provecho. Trata de no tomar refresco. Toma agua. Uf. No, ya no vi el achievement de que fue. Troll dice. Muy bien. Pero no lo pude leer. Mega words. De matar a guardias, creo. Burlarse de ellos. Desactiva la barrera de luz. Esto fue algo fácil. Por decirlo así. ¿Qué es eso? Ay, ese es un pergaminótono. Es un poder. Muy bien. Entra. Encuentra al talismán. Ya nos vio. Nos ha marcado todos los enemigos. Ahora ya sabemos dónde están. Y es cuestión de que venga por nosotros nada más. Dale, come algo hermano. Come, 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 come. No pasa nada. Oh, ya me mató. Pensé que iba a ser un triple ahí. Ya sabemos que hay uno aquí. Podemos bajar. No sé, ayer probé el juego Jonathan y me gustó, güey. Y, o sea, normalmente un juego de Xbox Game Pass es muy difícil de que me agrade, güey. Pero, dijeras tú, se parece como a Splinter Cell. Creo que eso fue lo que me hizo jugarlo. Porque yo jugué Splinter Cell en PlayStation 2, güey. Me envicié bastantísimo, güey. Está chido, o sea, está viciado, güey, el juego. Y no está muy largo, nada más son 11 capítulos. Ayer en un ratito llegué al 4, güey. Creo que ya que le vas agarrando la onda a lo de... Estar este, bajo las sombras, pues ya se te hace más fácil el juego, güey. Uh, no, ya me quemó esa madre. Sí, ese es el detalle que... Mi Play 2 sigue viva. No, la mía la tuve que vender, bro. Me arrepiento de eso. No, 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 no. Ni se diga, es tristísimo, man. No, me caí al agua, güey. Pensé que iba a caer en la orilla, güey. Ya ni pedo, güey. Bueno, pero me dejaron aquí. Lo importante. ¿Quién va más lejos que el otro? Este, man. Es presa fácil. Bien, aquí tenemos una de esas debilidades. Uy, güey. Casi, güey. Casi me ven esos güeyes, güey. Oh, damn, bro. Escóndete. Pasa, 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 patro. Casi, hermano. Casi fue detectado, güey. Si no tuviera el HUD activo, ya hubiera valido madre, güey. Mueve, 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 man. Mueve, 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 man. Aquí vamos a ver si podemos pasar al otro lado del puente. Esa habilidad casi no lo ocupo, pero sí me acuerdo que me la dieron ayer. Mueve, 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 mueve. Bien. ¿En qué juegos tienes de Play Doh, Jonathan? Ah, tienes el 360. O sea que si puedes jugar Xbox, güey. Puedes jugar Gears 3, por lo menos. ¡Gracias por ver! Wow, esto creo que lo encontramos por casualidad, ese pasadizo. ¡Gracias por ver el video! Bien. De la Play tienes a Pac-Man, World Racing, Star Wars, Splinter y ya. ¿Y de Xbox 360 no tienes el Gears of War 3, güey? Dice que estamos a 15 metros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tengo una pero no quiere jalar el disco Pero todos los Gears of War ahorita son gratis El detalle está que creo que la Xbox 360 ya le quitaron el gol Es lo que viene un foro Creo que ya no conecta a Live Ya la descontinuaron Son de la zona Acá Tenemos que llegar hasta allá Ok, entonces nos pasamos para acá Uy Tenemos que seguir como un tipo de ritmo aquí de enemigos Bien Muy bien Hace mucho que no lo uso Lo voy a checar porque de ganas de jugar Gears 3 Si, si puedes wey Chécalo ahí con calma wey Tera moyo Tera moyo Tera moyo Bien, 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 bien Tera moyo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien mi amor vamos a agarrar un poco de poder cuando se pone la técnica blanca ya tenemos el poder recargado muy bien creo que ya estamos por finalizar vamos a su madre tenemos que dar todo a la vuelta ah 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 ¿Cómo ves, hermano? ¿Si nos acabamos todos los niveles hoy o qué? ¿O qué opinas? ¿Qué? ¿Qué? Me puso defensa, güey Pinche pelón, sí, güey Se ultrariffó a ese homie, ¿eh? ¿Cuántos me faltan? Me falta la mitad, güey Me faltan cuatro nada más, güey Que yo sepa, güey Órale, cabrón, nos vengamos Dime Pues acabatelo, güey Sí, yo creo que sí, güey Creo que sí le damos crán Uy ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Yo ni sabía. Me estoy botando muy rápido. No, no estoy batallando. Es que me pusieron una zona medio tryhard, ¿eh? No, no. Dale, dale. Gracias por poner esa alerta por ahí. ¿De cuánto tiempo llevo? Oh, todavía estamos bien lejos. Venga, ahorita llegamos a voladita. No. 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 Puente más fácil No, ya valí Uh, no, wey Nunca había hecho una ejecución así de rápida Wow Nunca había ejecutado dos así a la vez Sí, tenemos que ir todo aquí por donde venimos Bien Luego el modo suspenso, sí, wey Bueno, la verdad no había Así que limpiado aquí esa área, wey Este capítulo, la neta, si esto va algo largo Ahí está Ah, se me hizo bastante largo Vamos a ver la historia Siempre pasan Oye, ¿estás jugado Payday? Eh, sí Es de Playstation, ¿no? Que ya me acuerde Si es que tengo buena memoria No, 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 no No, no, no La vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está bien para Xbox Está super bueno Pues a ver si lo compro Lo descargo Es de Rockstar Creo que no es solo uno Son varios Que Dios sepa Ok parece ahí como Un área de Minecraft Jonathan Asparo Comparte otra vez A ver si subimos a más de De 20 Ahorita está abajo Pero vamos a ver Cuánto logro llevamos Cuatro Venga, venga, venga Unos capítulo 6 Mausoleo de los caídos Lleva a la siguiente zona Aficionado sigiloso Nice Hey, chico Hey, chico ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien wey Me rifé con eso De vuelta pensé que ya iba a valer madre De vuelta pensé que ya iba a valer madre ¡Solme! ¿Quién? ¡Quién! ¡Me marido! ¡Solme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo, crack. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué me cuentas, crack? Te invito a que sigas la página, bro, y por ahí sí puedes apoyarme siguiendo ese link de YouTube. Estaría súper excelente, bro. Ahí puedes pasar a ver los videos de YouTube, hermano, ¿vale? Está fijado en la parte del chat, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe cuántos vamos matando ya a Jonathan? Ya llevamos varios loco Ya llevamos varios loco Ahora ya está listo ¡Aquí está listo de mordles! ¿Quién sabe cuánto está listo... ... ¡Suscríbete! 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 ¡What?! ¡Me la pegó en el pie, güey! ¡What the hell?! ¡Pinche bot se mamó, güey! Ya no me la vas a ver aplicar, perro. ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Fue un bug o qué pedo? ¡Suscríbete! ¡Asp kan déjen tu comida, por favor! ¡Suscríbete después! ¡No! ¡ Constitutionidad! Yo digo que aquí tienes que Usar defensa cuando atacas de por un segundo No tiene defensa el mono Igual pensé que tenía Pero no tiene Ay Güey ese bug que pedo Que pedo con ese bug Detrás de la pared no mames Eso si es un pinche bug Se mamó Se mamó Dice Mejora el índice de recuperación de tu esencia de sombra Envoco un monstruo de sombra para hacer desaparecer De tu efectivo Recupera un oso de la técnica sombra Muestra todos los pergaminos escondidos cerca de ti A ver ese Para tener más poderes LOL Ya sé güey Que pendejada güey A la madre güey Puros pergaminos escondidos Loco Que pendejada güey 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 Ya ni modo chaval Vamos a tratar de desactivar la luz Vamos a ver que sucede No me voy a dejar pasar a esta madre Es más que huyo Hay que saber detalle en donde se desactiva Voy a tratar de no caernos Yo creo, yo pienso que un guardia tiene que entrar Y se va a desactivar esa madre Bueno, eso pienso yo No LOL Que raro, entonces como diablos lo tengo que desactivar ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Einó? ¡Suscríbete! 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 Dos puntos de habilidad Aca arriba tenemos gente Llamen a sus colegues ¿De una bronca? ¡Vamos ser rápido e inteligentes! ya nos hemos cargado a todos casi ah ok ya sé creo que ya sé cómo será que esta es la última o hay que desactivar otra cosa ah 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 ¡Suscríbete! 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 está acá arriba y lanza una nube de sombras para cegar a un grupo de enemigos ok ah no ah 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! 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 ¡No blessing! Aquí ando. Ya compré unos... Unos poderes, loco. Pues según compré una madre Como unos sables que avienta ese güey Pero Yo no encuentro nada hermano ¡Suscríbete! 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 La madre eran cuatro esos güeyes. Ahí venía uno corriendo por mí, loco. Ah, teme. El detalle de los así no son muy lentos, pues algunos sí son lentos güey. Veo que otros no, eh. Sí, son medio rapidones. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, tía B? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la familia? Ok, ahí está una de las luces. Bendiciones a todos. Venga, venga, ahí vamos, vamos, vamos poco a poco contra todos. No, había dos, Dios. Ya habíamos ganado, güey. Cerca. Cerca. Una vez más, una vez más. Cerca. ¡Somen! 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 ¡Casi! Estamos haciendo muy rápido ¿verdad Jonathan? ¡Somen! 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 Ya morí, ah no, pensé que me había pegado en la flecha De hecho lo que hacía cuando moría varias veces lo hacía rápido En Splinter Cell sí, recuerdo que igual eh... Pues a mí me tocó hacer esas cosas también para pasar los niveles rápido wey A ver, no me quedó bien clara la habilidad, dice, mata un enemigo lejano con un kunai de sombra dice Ah, muy bien, muy bien Pergaminos Tutorial, apunta a un enemigo Y pulsa para matarlo con el kunai Ah, ok, tengo que ponerle la sombra Muy bien Ahí está la sombra, pero... Nada loco Batalla en la misión del tren porque se me bullo y tuve que reiniciar ¿Neta? A la madre Son varios wey Recuerda que luego pegan por las paredes los homies Mira, wow Mucho robot está... Al tiro wey Al tiro wey Llegar hasta allá Llegar hasta allá Se buggeó ese hit reflejo, dice Simón Con beso Cuatro La madre A la mejor Específico Seguro No se ve que eran 3 arqueros Bueno, 4 porque ya maté a uno Y hay otros 2 ahí adelante No, no, no! Stopi, huh? Stopi! agarramos el pergamino ya me tenia encañonado ese wey tienes farcry? yo tambien tengo farcry wey a ver si lo bajo y lo grabo en estos dias va? todo este gameplay lo voy a subir a youtube wey bien yo dije ya me quebré las piernas dije gracias a dios no sabes cual fue el que jugué yo? el animal wey de los de farcry ese es uno de mis favoritos wey no 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 puta madre what the hell? se movio? dije what? de nada mas nos queda este el detalle esta en como lo vamos a romper ya no tenemos otro wey este es el ultimo pero ya matamos a todos wey la pregunta del millón es como vamos a entrar ahí ah aqui esta la sombra a ver venga ok se descansa ah muy bien muy bien muy bien uy que bueno que lo vi ahi esta wey por si las moscas porque luego nos fueran un chingo de enemigos man el 3 desde el 1 no el 1 esta chingo es de los mas chidos wey hay que hacer un chingo de cosas ahí wey craftear y por animalillos mejorar armas no es otro rollo wey hay que quedar así Es una trampa esa Hay que escapar de la luz o que pedo Pues empecé wey Dale empecé igual y ahí este Te acomodas wey Deme Ok Ok, soy como láseres Los pasillos es Muy bien Fun, fun arriba Ok, muy bien Ya lo he visto esto En God Aware He jugado algunas misioncillas Así ¿Cuántos niveles son? Oh, si son varios Son varios Son varios ¿Cuántos niveles son? 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 Ok, ya lo voy entendiendo un poquito Detalle esto es que esta luz no nos pegue Solo esta luz Porque las demás no tienen nada que ver Solo es esta la que rebona el cuerpo Quiero el RAS Es raro porque una de estas plataformas no se mueve La misma secuencia Hay que evitar que no nos pegue Se me fue, se me fue Tiene que ser rápido, si, 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 exacto Aparte de rápido tenemos que adivinar la secuencia Ahí está Listo Let's grab here, come on Bueno, a que nos hubiéramos tardado una hora Hubiera sido peor Pero pues le agarramos luego, luego Al Al book Eran varias, eh Eran varias plataformas Es el holograma del inicio No sé cuánto logro llevamos Cuatro Eh, también falta wey De aquí hasta como las dos de la una Otro ratillo Creo que quiero avanzarle Sacar un poquito más de logros Y si no voy a pautar Y voy a otro juego Para no aburrirme también Quiero Bueno, aquí me dio un logro ¿Sabes qué? Creo que vamos a ir a otro juego Vamos a cambiar Descargar uno de unos mineros wey Capítulo 6 Apenas pasamos Pues ahora sí que dos ¿Cuántos pergaminos agarramos? Agarramos todos, ¿no? Jamás detectado Ningún enemigo eliminado Todos los enemigos Si, ¿no? Sí, como es ahora ¿Cómo ven? Dale, ¿seguimos con este O nos vamos a otro juego Jonathan Yo quiero esa armadura ¿Le seguimos con este? Dale, dale Vamos a seguirle pues Ya me dieron la túnica De la Esta vaina Que avienta Llega a la siguiente zona Pergamino cerca Veo, bro Eso en unas horas Como las 8 Dale, güey Está bien Ahí deja las vistas No te preocupes Uy, qué buena Esa habilidad me gusta Así sí me interesa jugarlo Puedo avanzar más rápido Mira Headshot, loco Es la habilidad que había comprado Te digo Esta Danza una nube de sombras Para cegar Puede ser activo Para deshacerte de monte Coloco una trampa Dice Kurosama Kurosama puede utilizar Para cegar Los fotíglos Coloca el Shinen En la espalda A un enemigo Y una de lo verá venir Pega La marca De arama Para los dos De los enemigos El señor explota Cuando un enemigo Se acerca a él Dejándolo Cegar un rato Los enemigos No te oirán Mientras se cague Este activo Mejora El índice De recuperación De tu esencia De sombra Invoca Un monstruo De sombra Si quieres Más cosas de rato Simón güey Al ratillo Si quieres Ya que regreses Ya me paso El emulador Porque también Necesito practicar Yuki Mi subenó De nada Dale hermano Gracias Ah ok Mi túnica Me marca De nada Es que se tarda muchísimo en matarlos ese bro ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, yo no te escucho A ver, espérate Salida de audio Entrada de audio es el micrófono Ahorita la opción para hablar Audífono y salida Audífono Creo que aquí era Auriculares astro A ver si estoy hablando No, no te escucho Ahí está wey, ya te escucho Ya wey Bien hermano, ¿cómo estás? Pues... Borderlands, otra vez lo sacaron en descuento ¿No? ¿Todavía sigue? Pues Borderlands Para que hagamos misiones wey Ah, no hay pedo Darle ya este... Para ver que rollo, ¿cómo está? Sí, pues estoy jugando juegos de campaña Para hacer chismes wey Porque ya se va a acabar el mes Y me... No wey, me hacen falta mil puntos Para el Rewards Es que... No hay pedo Ya me eliminé unos juegos Ahí tengo espacio Ah, ya lo regresaron a precio normal Hace unos días estaba otra vez en descuento Le pusieron 70% de descuento A ver, vamos a ver Sí wey ¿Ese está en descuento ahorita? Ah, no, pues sí wey Pues vamos a darle wey Ese no mames wey Siempre lo quise jugar contigo Desde que transmitió en Mixer wey ¿Sabes cuál va a salir este mes que viene? All Riders wey No mames Vamos a empezarlo a jugar juntos wey Está chido wey La gente se enojó Porque Xbox lo compró wey Y lo va a poner exclusivo Para Game Pass wey Dale, pues envíalo Y ya lo canjeo Y de volada lo bajo ¿Cuánto pesa? Dale Aguanta, le voy a poner aquí escena de pausa Para que no se vea mi pantalla en el stream A ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, creo que ya no hice. Parece. Gracias.